Primera pareja, ellos son Floppy Tesouro, Pablo Turturielo, que se sientan, se acomodan, van a cantar Deseo de Cosas Imposibles de la Oreja de Van Gogh. Preparados, listos, ¡Superduelo! Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti ¡Fuerte un aplauso para Flop y Tesoro y Pablo Turturiero! ¡Qué lindo arrancaron este duelo! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Va a estar difícil hoy! ¡Qué nivel, eh! Hoy me parece que se viene complicado Y se viene ahora la segunda pareja Van a cantar Gladys, La Bomba Tucumana Y mirá que tema van a cantar Claro, van a estar con la cumbia ¿A quién se lo van a cantar? Me vas a extrañar de damas gratis Acá sí que están en su salsa La tienen que romper Flop y Tesoro y Pablo la rompieron Recién vamos a escucharlos a ellos Se acomodan Se sube la bucanera, la bomba Se acomodan las botas ¡Linda, linda, linda! Ahí está, ahí está, ¿estás lista? ¡Para vos, para vos, para vos! A ver, me vas a extrañar De Thiago Grifo, Gladys, La Bomba Tucumana ¡Preparados, listos, Superduelo! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Me cansó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Y ahora sí ¡Qué! ¡Qué reviente la cumbia! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, país! ¡Dice! Me resultaron falsas Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas Me sentió el cariño Me sentió el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te cuento lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde ¡Eh, eh, eh, na, 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 na Tú me vas a extrañar Porque un amor como este No fascinco olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Gladys!